Los noticieristas presenta Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Por fortuna, espero que tú estés de lo mejor. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues al día de ahora vamos a hablar sobre qué hacer ante una crisis de imagen en Internet. ¿Qué hacer en caso de una crisis de imagen en Internet? Difícil, ¿no? Difícil tema para muchas personas y muchas empresas. Te escuchamos. No, pues bastante difícil y sobre todo el comentario del día de hoy va relacionado con las crisis de comunicación en las que se ven involucradas las marcas y las empresas. Y esto sale en función de que estaba buscando información en Internet del otro día. Me encuentro como tendencia a Carlos Muñoz o bien conocido como el Master Muñoz. Pues ahora sí como tendencia y pues me meto a ver qué es lo que estaba pasando y pues veo ahí una imagen o un video en el que se encuentra haciéndole comentarios a un mesero, una persona que atendía el salón donde estaba dando la conferencia. Y bueno, pues se me hizo buena idea de platicar de esto, sobre todo porque en muchas ocasiones a la gran mayoría de las empresas, pues es algo que nos agarra desprevenidos, ¿no? Lo primero, pues hay que partir de que hay dos situaciones distintas. La primera de ellas es que hay crisis de marca y las crisis de marcas, pues son aquellas que tienen características de que no son controladas y podemos hablar de muchos casos de estas como el repartidor de bimbo, a Lady Cinemex, a Fernanda de Alcea, las personas que trabajan en la fábrica de La Costeña y otra que se me vino a la mente, pues fue el caso de mascota y el matrato a los animales que tenían, en este caso el personal de una de sus sucursales. Y por otro lado, pues también hay crisis que son herramientas que están hechas para ser virales, es decir, que son, en este caso, controladas, ¿no? En algunos casos que se me viene a la mente, pues fue Lady Prieta de Cerveza Victoria, que fue todo un montaje. Burger King suele hacer mucho esto y pues lo que están buscando es acaparar, en este caso, la atención. Algunas de las crisis, pues son accidentes industriales, pues que se retiran productos del mercado, hay un mal desempeño de algunas personas dentro de la organización y en algunos casos, pues pueden tener repercusiones financieras, hay una disrupción en la operación, hay una pérdida de participación de mercado o hasta ventas. Y aquí yo pues cito mucho el caso de mascota, que es una marca que se vio en su operación, pues muy, muy afectada y en su percepción en su momento. En muchos de los casos tuvieron que hasta cerrar sucursales y pues una marca que realmente, pues tuvo problemas a raíz de esos videos que llegaron a aparecer. Ahora, dentro de esto, pues una reflexión que me quedó es de que todas las crisis generalmente son problemas, pero no todos los problemas son crisis. Y generalmente, antes de que se desate una crisis de identidad o de imagen en internet, pues hay avisos, ¿no? Y generalmente estos avisos no fueron atendidos en tiempo por las marcas. Y esto también indica que hay tres pasos de comunicación en toda crisis. La primera es que hay una etapa de precrisis, la segunda es el mismo impacto en cuando están apareciendo, en este caso, los videos en el internet y se empiezan a viralizar. Y la tercera es cómo te vas a recuperar de la crisis. Ahora, aquí lo que quiero dar es una serie de recomendaciones a continuación para que en este caso, pues las tomen en cuenta quienes estén ahorita o que trabajen en empresas. Y la primera de ellas es de que tenemos que tener un checklist previo a en todo momento, ¿no? Porque no sabes en qué momento va o se puede llegar a viralizar una crisis. Y la primera de ellas es de que tienes que tener un equipo en este caso de respuesta, ¿no? Es decir, ¿a qué persona les vas a hablar al momento en el que se empieza a viralizar un video? Dos, tienes que identificar las situaciones de riesgo potenciales y un plan de respuesta. Ahora, va a ser muy difícil porque pues pueden pasar mil situaciones diferentes y probablemente no le vas a atinar. Pero el hecho de que tengas una serie de pasos ante posibles eventualidades, pues te va a ayudar mucho y te va a dar seguridad en la forma en la que vayas a responder. Tres, tienes que nombrar un responsable de comunicación interna. Y cuatro, tienes que crear una lista de audiencias interesados y líderes de opinión, columnistas o medios, sobre todo aquellas personas que vas a contactar al momento del que esté en este caso o que contactarías en caso de que estallase una crisis. Ahora, diez pasos sobre cuando ocurre una crisis o cuando está pasando en ese mismo momento. Lo primero es que tienes que investigar el hecho o el problema. Es decir, conocer cuál realmente es el origen y quiénes son los grupos de interés o las personas que están siendo afectadas. Y este es un gran error porque muchas de las empresas tienden a subirse al barco y ni siquiera investigar de dónde se está originando en este caso la crisis. Dos, no dar declaraciones hasta estar seguros de lo que pasó. Y aquí tiene mucho que ver incluso la gente que maneja las redes sociales porque a veces se precipitan y ni siquiera tienen un análisis de qué es lo que está pasando. Entonces, tienden a dar respuestas muy ocurrentes. Tres, pues trabajar en arreglar el problema porque lo peor que te puede pasar es que sigas igual. Y que comuniques internamente cómo vamos a reaccionar, incluso también en las redes sociales. Cuatro, la misma empresa debe ignorar los malos comentarios y no responder a los comentarios negativos. Y este es otro error que se comete muy comúnmente porque empiezan a contestarle ahora sí a todo mundo. Y ya no sabes si realmente el que está contestando es a título personal, es el administrador de las redes sociales o en este caso si es una postura de la empresa. Cinco, pues no pelees con nadie porque también se llega a caer en muchas ocasiones en una confrontación directa entre el administrador y ni siquiera la marca. Y en este caso las personas que están opinando. Y hay que recordar que mucha gente simplemente se va a subir al barco porque tiende a aliarse con la víctima percibida del caso. Siete, pues no hay que justificar lo sucedido, sino lo que es bien importante es asumir la responsabilidad del problema. El mismo Máster Muñoz a mí se me hace que cayó en un error porque dice, él justificó que él hablaba muy fuerte. O sea, ni siquiera lo sentí como una disculpa, sino que pues él así habla y pues ya a mí me dio, no sé si fue algo inventado, fue realmente una crisis en este caso de marco de identidad de él. Ocho, solamente es necesario responder alguna pregunta, duda específica, pero de manera directa en este caso con el cliente. Nueve, no expresarte mal de nadie o de ninguna persona, ningún interesado. Diez, contestar en el mismo medio donde inició en este caso la eventualidad de la crisis de imagen. Esto también es importantísimo porque no respondes en otros medios, sino que respondes de dónde se llegó a originar el problema. El siguiente paso sería negociar de manera personal y comunicar también que de aquí en adelante este caso ya no va a suceder. Y por lo mismo pues hay que cambiar y evolucionar, es decir, pues tomar las medidas. Y con todo, bueno, pues es difícil en este caso, al momento en el que hablamos de crisis de imagen en internet, pues tener un librito. Pero pues sí por lo menos aquí tener una guía sobre qué cosas o qué pasos deberíamos de seguir al momento de estar involucrados o estar en medio del, en este caso del torbellino, ¿no? Luis Alberto, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo le agregaría, pues, el sentido común, o sea, tratar de tener sentido común o sondear, ¿no? Este, ante algunas personas, ¿qué opinan de tal o cual situación? Es muy difícil, ¿no? Este, saber o poner algún ejemplo de una crisis y, pues, mostrar humanidad, ¿no? Sobre todo disculparte, si te equivocaste, pues disculparte, ¿no? Les cuesta mucho trabajo a muchas empresas solamente emitir una disculpa, ¿no? Este, pública ante una situación. Pareciera que les cuesta mucho trabajo. Pues algo tan sencillo como pedir una disculpa, yo creo que después ni siquiera aparece en el escenario, ¿no? Y, pues, sí tienes que, pues, como todo caso, asumir responsabilidad del hecho, no hablar, no hablar de más, pedir disculpas de manera general, incluso cuando la empresa sienta que no tiene la culpa, pero, pues, siempre hay que recordar de que, pues, siempre hay una víctima en el caso de una crisis y hay un villano. Entonces, en primera instancia, aunque el problema no lo hayas originado tú, la empresa, pues, va a tender a ser el villano ante la percepción pública. Y también que siempre la resolución o lo que haga la empresa, pues, nunca va a ser difundido como el mismo problema en sí, ¿no? Sí, sin duda, pero, pero insisto, pareciera que cuesta mucho trabajo o tardan mucho a veces en emitir una disculpa. Puede ser un hecho de la queja de un alimento, de la queja de un producto, de una situación que se viva al interior de un lugar. Y, como dices, puede no tener la responsabilidad la empresa, pero cuando menos decir, sentimos mucho lo que pasó, dejamos a las autoridades que investiguen esta situación. O, como tú dijiste, no va a volver a ocurrir, ¿no? Este, y arreglar el problema directo con la persona afectada. Así es, asume responsabilidad o que tú no seas el que tiene la culpa porque el problema no sabes qué tan grande se puede llegar a ser. Sí, efectivamente. Pues, ¿dónde pueden encontrar más información de todos estos tips, Fernando? Bueno, pues, me encuentro en nando.com.mx, en Twitter es arroba-elnando, o también estamos en Instagram en arroba nandofuentevilla, y, pues, me pueden sugerir temas, este, nos pueden decir qué les parecen aquí los temas que estamos hablando, puede haber sugerencia también de algunos tópicos o marcas, y, pues, estamos, pues, a la orden de todos ustedes, ¿no? Pues, te mandamos un fuerte abrazo y hasta el próximo martes y ahí te vemos en redes, en la semana. Gracias, Fernando. Saludos y muy buenos días a todos. Es Fernando Fuente Villa en Ideas Frescas y Marketing.